Me pisa cabeza, ando exótico, con los panas en el party siempre exóticos Bien clean, con mi swing, como así, la gente ya sabe que yo soy así Porque ando bien trajado, soy exótico, ustedes también son exóticos La gente en el party es exótica, todo el mundo conmigo es exótico Exótico, 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 exótico Ando bien trajado, soy exótico, ustedes también son exóticos La gente en el party es exótica, todo el mundo conmigo es exótico Me pisa cabeza, exótico, vacilado como siempre exótico En la calle me ven exótico, porque yo siempre ando exótico Exótico, 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 exótico Exótico, 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 exótico. Porque ando bien trajeados, soy exótico. Ustedes también son exóticos. La gente en el party es exótica. Todo el mundo conmigo es exótico. Le pieza a cabeza, exótico. Vacilado como siempre, exótico. En la calle me ven, exótico. Porque yo siempre ando, exótico. Exótico, 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 exótico. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están los caramelos exóticos? Esta vez con salsa ur-ba-na. ¡Se les queda gratis! Y ando con el cas-récord exóticos.